¡Puerto Rico gana! Y ya llegó, 100% desinfectado, tu animador favorito, Alex DJ. ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¿Pasó? Señoras y señores, estamos preparados para comenzar rápidamente. ¡Por mil dólares! ¡Con nosotros, el grandote Finito! ¡Eso! Bueno, señoras y señores, Finito, a tu posición. Estamos preparados porque usted, desde su casa, va a poder mover a Finito a todos los círculos. Hay 10 círculos. Escuchen bien. Mis amigos, yo tengo unos retos y unas preguntas para una familia en su casa. Por cada pregunta o cada reto que yo le dé y ellos lo hagan antes de 10 segundos, Finito da un paso a un círculo. Dale, Finito. Si Finito logra pasar todos los retos, usted logra pasar todos los retos, y Finito llegue al último círculo, la familia se va a llevar mil dólares. ¡Eso! Tengo la familia ya en... La tengo para la primera familia, es Ramón Santiago, la familia de Ramón Santiago desde Yauco. Buenas noches. Ramón, ¿cómo está mi amigo? Bien, Iba. Todo bien, presénteme ahí a su familia, Ramón. Yo tengo a Mirela de Sandra. Alexandra. A mi esposa Sandra. Sandra. Y a mí yo, Alex Ramón. Alex. Alex, Alexandra, Sandra y Ramón. Y a usted le dicen pilón. Eso es así. Pilón, ahí le dicen pilón. Muy bien. Mi amigo, ustedes tienen que mover a Finito por cada círculo, obviamente. Yo le tengo un reto, ustedes, o una pregunta. Ustedes van a tener 10 segundos después que yo haga la pregunta. Se vale buscar en su celular, googlearlo, como decimos nosotros, buscar la información, buscar en algún lugar, pero tienen 10 segundos luego de la pregunta. O el reto que yo le vaya a hacer, tienen que llegar ahí con lo que yo le pida o con lo que yo le pregunte. ¿Está bien, mi amigo? Estamos. Yo tengo 10 retos o 10 preguntas. Si Finito llega al último círculo, se llevan $1,000 para Yauco. Finito está preparado. Tienen que jugar en familia. Lo más importante es que se ayuden. Se pueden ayudar, pueden buscar en la computadora, pueden buscar en el teléfono, pueden ayudarse entre todos. Pero lo tienen que hacer luego que yo haga la pregunta, antes de 10 segundos. Porque luego que yo haga la pregunta, va a comenzar, yo le voy a decir, listo, ya van a comenzar los 10 segundos. ¿Preparado, mi amigo? ¿Cómo que se llama su hijo, Alex? ¿Está bien? Alex. Alex, yo creo que este reto, este reto puede ser para ti, Alex. Para mover a Finito en el primer círculo. Alex, primer reto, vas a tener, cuando yo diga ya, vas a tener 10 segundos para hacer 10 push-ups. Preparado, Alex, cuando yo diga 10, nos fuimos, tiempo, ya nos fuimos, 10 segundos, 1, 2, 3, tiempo, nos fuimos con el tiempo, 8, 9, 10, tiempo, tiempo. Finito mueve un paso, Finito. Finito, estamos empezando, acercarnos a los mil dólares. Segundo reto. Sí, Alex está fuerte. Alex, escúchame bien, mi amigo, pilón. Tu esposa puede buscar en su celular, como decimos nosotros, googlealo por ahí. Porque esta es una pregunta que la pueden googlear, me la tienen que contestar antes de 10 segundos cuando yo diga ya. Próximo reto o pregunta, para mover a Finito por mil dólares. Alex, googlealo. La esposa la googlea también dice. ¿De qué animal proviene el nombre de las Islas Canarias? Tiempo, ya. ¿De qué animal proviene el nombre de las Islas Canarias? Canario. Canario. Perro. ¿De los qué? Perro o canario. De los perros, muy bien, de los perros. Finito va el segundo. Esto se está poniendo bueno, mil dólares, señoras y señores. De los perros. Ok. Tercer reto. Tercer reto. Ajá. Alex. Ajá. Te toca a ti correr. Yo creo que te debe tocar hasta a ti correr. Ajá. Tienes que buscar. Yo creo que Ramón, tu esposa puede correr también. Deja que tu esposa corra. ¿Está bien? Y la nena, Alexandra, puede correr también. Déjenme solamente a Ramón. Preparados ahí. La cámara si quiere, déjala ahí. Déjala ahí. Que Ramón se quede. Ustedes van a llegar con lo que yo le pida. Ramón. Echa la cámara para atrás para verle la acción ahí. Por la donde estaba. Que donde estaba se ve perfecto. Ahí. Muchachos. Ajá. Tienen que buscar en 10 segundos. Tres pares de medias. Tres pares de medias de colores diferentes. Tiempo ya. No fuimos. A rayos. Tres pares de medias. Corre, 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 corre. Ramón, quítate las medias. ¡Oye! ¿Dónde están? Míralas ahí, míralas ahí. Míralas ahí. ¡Sí! ¡Sí! Finito pasa. Al próximo círculo. Esto está bueno. Mil dólares, señoras y señores. Próximo reto. Mira, esas medias estaban limpias. Eh. Alex y la esposa de Ramón. Googleen. Próximo reto. Por los mil dólares. Dice. ¿Qué similitud tiene el escudo de Puerto Rico y su capital, San Juan? ¿Qué similitud tiene el escudo de Puerto Rico y su capital, San Juan? Tiempo. Jazz. Eh, lo que tiene es el cordero. ¡Sí! ¡El cordero! ¡El cordero! Esto está bueno. Te moviste, Finito. Muévete. ¡Dale! ¿Dijeron el cordero? Ahí está. Muy bien. Esto está bueno. Esto está bueno. Vamos para el próximo reto. Googleenlo. Próxima pregunta para la familia completa. ¿En qué océano se encuentra la isla de Guam? Guam con G-U-A-M. ¿En qué océano se encuentra la isla de Guam? Tiempo. ¡Ya! En qué océano se encuentra la isla de Guam. ¿Qué pasa? ¡Pacífico! ¡Sí, Pacífico! ¡Tiempo! Me asustaron. Me asustaron. Me asustaron. Finito. Esto está bueno. Esto está bueno. Finito. Muévete. Oye, qué fácil. Hemos movido a Finito hoy. Están al otro lado ya. Próximo. Aquí. Alexandra, levanta la mano, mi amor. Alexandra. Ahora, Alexandra, Alex y Pilón van a salir corriendo. ¿Está bien? Alexandra, levántate, mi amor. Tienen que buscar una fotografía de algún familiar de cuando eran pequeños. Buscar una fotografía de algún familiar cuando eran pequeños. ¡Ya! ¡Nos fuimos! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Esto se está poniendo bueno. ¡Mil dólares en juego! ¡Mil dólares en juego! Ok. Próximo reto. ¡Gugulen, chicos! ¡Gugulen, pendiente! Próximo reto. ¿Cómo se llama la corriente literaria a la que pertenecía Gabriel García Márquez? ¿Cómo se llama la corriente literaria a la que pertenecía Gabriel García Márquez? Corriente literaria. ¡Tiempo ya! ¿Qué? Corriente literaria. ¿Cómo se llama la corriente literaria a la que pertenecía Gabriel García Márquez? ¿Cómo se llama la corriente literaria a la que pertenecía Gabriel García Márquez? ¡Tiempo! ¡Realismo, Márquez! ¿Realismo qué? ¡Márquez! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué rayo! ¿Están solos, productor? ¿Están solos? ¿Están solos? La vamos a dejar pasar porque es la primera persona, la primera participante que con este juego. Pero están solitos y ya lo están haciendo rápido. La vamos a dejar. Están en el límite. Están en el límite. Por mil dólares, señores y señores. ¡Próximo! Chicos, Alexandra, cada uno me tiene que contestar. Aquí hay dos objetos, pero cada uno con un objeto que me diga está bien. Chicos, la pregunta es la siguiente. Alexandra, Alex, Pilón, escúchenme. Cada uno de ustedes tiene que mencionar un objeto que encuentras en un parque o en una plaza sin repetirse. Cada uno de ustedes tiene que mencionar un objeto que encuentras en una plaza o en un parque sin repetirse. ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Panjo! ¡Puente! 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 ¡Patio! ¡Sí! 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 ¡Sí, productor! ¿Qué pasó? Si después la familia me puede mandar por texto lo que dijeron porque no entendí nada. Yo lo entendí clarito. Entendí completo. Yo dijeron banco, dijeron acera, dijeron todo. ¿Verdad, y grama? Chicos. Siguen en el límite de las reglas. Ahí está. Próximo reto. Ramón, Ramón, escúchame. Necesito que tú salgas ahora corriendo, Ramón. Eres tú el que sale ahora corriendo, Ramón. Escúchame. Y ya me está mirando el productor mal aquí porque este lo tiene que hacer en 10 segundos. Escúchame bien, Ramón. Si no logras el reto, tengo que parar el juego, así que lo tienes que hacer en 10 segundos. Ramón, tienes que ir a la cocina o Alex o Alexandra, buscar comestibles y mezclarlos en un vaso de la cocina. Puede ser harina, huevo, arroz, dos cosas y mezclarla en 10 segundos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Dos, dos. Dos. Dos cosas. Tiempo. ¡Ya! Va a llegar a la cocina. 10 segundos. Puede ser huevo, puede ser la harina. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Y mire, uno, tiempo. Míralo ahí. Míralo ahí. Ay. Ya. Ah, ya lo mezcló, lo mezcló. Está mezclado, mezclado. Lo mezcló, lo mezcló, lo mezcló. Lo mezcló. Trajo la olla, trajo la olla mezclada. ¿Qué tú le echaste a la olla? ¿Qué tú le echaste a la olla? Déjame ver la olla. ¿Qué tú le echaste a la olla, mi amor? Enseña la olla, la olla. Enseña la olla. Ok. Producto, él trajo la olla. Y ya la tenía, lo que pasa es que no se veía la cámara, pero la trajo. Lo vamos a dejar pasar porque son los primeros, después no lo vamos a hacer más. Está muy en el límite de las reglas. Esta familia está comprometiendo nuestras reglas. Movio. Mis amigos, escúcheme bien. Este es el último reto. Pero me dice el productor que lo tienen que hacer en 10 segundos porque si no, no cuenta. Me tiene aquí, el productor me tiene al palo aquí, me tiene al palo. Pero este sí lo tienen que hacer en 10 segundos porque si no, no cuenta. Pero si lo hacen en 10 segundos, se llevan los mil dólares para Yauco. Wow. Un solo reto más. Un solo reto más por mil dólares. Mil pesitos viene. Googlealo, mi amor. Ale, Googlealo. Esposita la Googlea. Pregúntale a Sirio. La esposa puede Googlea que busque el celular también. Son mil, son mil. Busque el celular, mi amor. Último reto por mil dólares. Wow. Mil dólares. Finito. Este ha sido el día más fácil que te han movido. Ok. Chicos. Escúcheme, mi amigo. Pilón. Van a tener 10 segundos para contestarme esto. Pero me está mirando el productor mal. Ya bajó Cancela a regañarme. Me está mirando ahí arriba. Tienen que contestarme esto antes de 10 segundos. Preparados. Si lo contestan antes de 10 segundos se van a llevar los mil dólares, pero si no, se acabó el juego. Preparados. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el primer virrey del virreinato de España? ¿Quién fue el primer virrey del virreinato de España? Tiempo. Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza y Pacheco. Antonio, ¿estás segura? Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza. ¿Estás segura? Señoras y señores, se fueron los mil dólares. ¡Se fueron los mil dólares para Yauco! ¡Felicidades, Pilón, a toda tu familia! Dale un beso, Pilón, ahí a tu esposa. Dale un beso, ahí a Alexandra. Dale un beso a tu papá. Ahí está, mil dólares. Se fueron para Yauco. ¡Eso! Se fueron mil dólares. ¡Felicidades, Pilón! Estudiaron. Esa gente estuvo. Estaban al día. Increíble. De show. Oye, como lo hicieron todo ahí, se lo llevaron. Qué bien se lo llevaron. ¿Te acuerdas que me tenías que decir algo? Espera, ah, no, pero espérate, quédate aquí, que tengo algo allá atrás que es para los muchachos. Vengo rápido. Vengo ahora, vengo ahora. Esperando a Alex. Dijo que iba a traer algún regalito para todo el mundo. Traje aquí para todos los técnicos. Jaycee, ven acá. Jaycee, ustedes saben que ustedes son de nuestra familia, ¿verdad? Nosotros los queremos mucho. Ábrete ahí, ábrete ahí, ábrete ahí, para todos los técnicos. Esa es. Ave María. ¡Epa! Vamos a darle a los muchachos. Ahí está, ahí está. Toma, Félix. Ahí está para Félix. Mira, mira qué bonitas están. Este es para todos los muchachos, los técnicos. Mira, Jaycee, cógete la bolsita, le vas a dar a todos los técnicos que están aquí, que los queremos primero que todo, los queremos sanos y saludables y segundo, que a pesar de que estamos pasando esto, hacemos las mascarillas bonitas y pasamos y lo hacemos pasar bien de una u otra manera. Así que, para todos los técnicos, para todos los camarógrafos allá arriba, Quique, seguro que sí, seguro que sí. Así que, dale una a Adolfo, dale una a Adolfo, que se la ponga Adolfo, ponte la mascarilla, Puerto Rico gana, ahí está. Pensé que a mí dale una a Carly por ahí, dale una a Moisés, a Coyote, a Carlos. Hoy me llegaron a Quique, que está allá arriba, a Dani, a Manolo. Hoy me llegaron, me llegaron 17 y mañana me van a llegar las otras, así que hoy repartimos los que no den, mañana les entrego todas las demás, pero están bien bonitas. Ponte la de la blanca, la blanca del otro lado. Ah, porque es reversible, chacho, eso es un éxito, mira, mira qué bonitas, mira qué bonitas están. Ave María, adelante. Ahí está. Perdóname, es que el sai, el sai de cabeza, ¿no? Era, era el arch, necesitaba una triple X. Ok. Ahora nos vamos, señores y señores, con la llave ganadora, Jadín. Eso es lo que usted está esperando desde su casa, puede ganar con nosotros y hay mucho dinero hoy, gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go. En este periodo de cuarentena, Rooms2Go te pide quédate en casa y te da las gracias por participar en el sorteo del gift card de mil dólares y bien pendiente que el sorteo será el miércoles 22 de abril aquí en el programa. Eso es así, para detalles, visita nuestra página de Facebook de Rooms2Go Puerto Rico. Gracias Puerto Rico, este virus lo paramos juntos. Y hoy, en la llave ganadora, productor, hay... ¡Wow! ¡Dia rayos! Este programa hoy esto es programa único hoy, programa único, se van miles de dólares, ya se fueron mil, ahora en la llave se pueden ir mil seiscientos dólares y me dicen que está por ahí Yanilza, Yanilza de Corozal. Yanilza, ¿cómo estás? ¡Bien! Yanilza, tú eres de Corozal. De Corozal. ¿Y con quién estás en tu casa? Bueno, mi esposa está acabando de llegar ahora. Muy bien, muy bien. Ah, pues, ya mismo voy contigo, déjame conocer a mi amiga, usted, ella es enfermera, tú eres enfermera, Yanilza. Sí. Muy bien, ¿estás trabajando ahora mismo o no? Bueno, sí, trabajo en oficio. Muy bien, muy bien, pues déjame conocer la otra participante que lo es Irma Cruz, de Fajardo. Irma Cruz, Irma, doña Irma, Irma, ¿cómo estás? Hola. Bendición. Que Dios te bendiga. ¿Todo bien? Todo bien, Irma, vamos a jugar, vamos a jugar. Caridura, caridura. Hay 1,600 dólares. El número está del 1 al 20. ¿Dónde pusimos la llave ganadora del 1 al 20? Juega en su casa. A ver en qué número y hoy se pueden ir los 1,600 dólares. Comenzamos con Yanilza. Vamos a comenzar con Yanilza. Yanilza, ¿cierto o falso? Ajá. El nombre de Atillo se deriva de la palabra Taína Orimoco. ¿Cierto o falso? Falso. Y es falso porque es del pueblo dormiguero. Muy bien, muy bien. Ahora, Yanilza, yo voy a sacar la llave número 4. Esta llave no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí mejor para ti. ¿En dónde está la llave que abre el cofre por los 1,600 dólares? Dime un número. La 8. La 8. Vamos a abrir el cofre. 1,600 dólares. ¿Eh? Raymundí, 1,600 dólares hoy. Tres, 2, 1, no, no es la 8. Voy con mi amiga Irma, 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 mi amor. Me tiene que contestar esto. Corozal, cierto o falso. Corozal es conocido como la cuna del voleibol, que juega mucho voleibol. ¿Eso es cierto o falso? Corozal. ¿Cómo le dicen los equipos de Corozal? Correcto, cierto. Cierto, cierto, correcto, muy bien. Escúchame, Irma, la llave número 20. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es, mi amor, para ayudarte. Irma, ahora, los plataneros le dicen, ¿verdad? Ahora, Irma, ¿en qué número está la llave para que te lleve los 1,600 dólares para tu casa? ¿Número? En la 11. 11. Vamos a coger la 11 y vamos a abrir el cofre. Ay, 1,600 dólares. Para bajarlo, para bajarlo, viene. Y, y, ¡no! Chicas, quédense ahí. Vamos, una pausa, vengo rápido con ustedes, vengo rápido, no se vayan. Este es Puerto Rico gana. Hoy, mucho, mucho dinero. y, vaya, voy, voy, y,